Únete a la aventura de Team 15 en Europa. Si estás próximo a cumplir tus 15 años, qué mejor manera de festejar con un increíble viaje, donde vivirás una experiencia única en un ambiente para jóvenes viajeros que al igual que tú desean conocer el mundo. Skyline Tours. La agencia de viajes especialista en excursiones de jóvenes te invita a formar parte de esta gran aventura de 18 días, cargada de diversión y adrenalina donde convivirás con jóvenes como tú. Visitando Inglaterra, Francia, Principado de Mónaco, Italia y España con el conductor Carlos Fernández, experto en conducción de adolescentes, quien te acompañará desde Monterrey y también con guías locales de habla hispana en cada país para conocer los detalles de cada sitio. Para este viaje, Skyline Tours ha seleccionado cerca de 10 ciudades en 5 países con las mejores excursiones y que a través de pistas, mapas, bitácoras y un equipo profesional vivirás increíbles momentos. Esparcimiento, música, autos de carrera, parques de diversiones, estadios de fútbol, arquitectura, estudios de cine e historia son algunos elementos que nuestros jóvenes viajeros vivirán en esta emocionante excursión. Iniciamos antes del viaje con una reunión de convivencia para conocer a tus compañeros de grupo. La aventura inicia en el aeropuerto de Monterrey para tomar el vuelo que nos llevará a esta gran expedición. A esta gran expedición. El arribo será en Londres, Inglaterra. Haremos una visita panorámica de la ciudad con guía local recorriendo Piccadilly Circus, la Casa del Parlamento, el Palacio de Buckingham, donde seremos testigos de una de las más vistosas tareas militares, el cambio de guardia real. También conoceremos las joyas de la corona inglesa y el increíble Puente de la Torre y daremos un paseo en la rueda de la fortuna más famosa de Europa. El London Eye. En la cuna de la banda de rock más emblemática en la historia, no podía faltar una visita a pie del Tour de los Beatles. Conocerás los puntos de interés más populares del Cuarteto de Liverpool. Visitaremos los estudios de grabación, locaciones de cine, casas y lugares de reunión de John, Paul, Ringo y George. Imagínate tomarte esa foto cruzando la calle por Avie Road. Y por supuesto, visitaremos el Museo de Ciencias, una de las mejores atracciones turísticas de Londres. Por la noche, cena show en el restaurante Medieval Banker, uno de los restaurantes más divertidos de Londres y la cual se lleva a cabo a la luz de las antorchas en las bodegas Ivory House. Es inevitable la visita al original Hard Rock Café, donde sus memorables decorados y los souvenirs nos sorprenderán. Exploraremos la magia de las películas de Harry Potter en el detrás de las cámaras en los estudios de Warner, disfrutando de las locaciones más importantes del Castillo Howard, tal y como lo viste en pantalla. Además, visitaremos el Emirates Stadium, sede de uno de los mejores equipos de fútbol profesional, el Arsenal Football Club. Continuaremos hacia Dover, donde atravesaremos por debajo del Canal de la Mancha en el tren Eurostar. Llegaremos a París. Haremos una visita panorámica a bordo del autocar a los monumentos que representan mundialmente a Francia. La imponente Catedral de Notre Dame, el fastuoso Arco del Triunfo, la maravilla arquitectónica de la Torre Eiffel, donde subiremos al segundo nivel y tendremos una cena en el Hard Rock Café, un museo de la cultura popular con auténticas reliquias de las leyendas del rock and roll. Seguiremos las pistas del Código Da Vinci y visitaremos a la Mona Lisa en el Museo de Louvre. Por la tarde, caminaremos la colina de Montmartre, mejor conocida como el Barrio de los Pintores. En Disneyland París y Walt Disney Studios disfrutaremos de toda la magia y diversión y cenaremos en el Rainforest Café. Nos trasladaremos al aeropuerto de París para tomar nuestro vuelo que nos llevará hasta Roma, donde daremos un paseo por la ancestral ciudad. visitaremos los foros romanos, Arco de Constantino, la Plaza Venecia y por supuesto el Coliseo Romano, el monumento más importante de Italia. Cenaremos en el Meopataca, un auténtico restaurante donde se evoca la historia del pueblo romano. Por la noche, conoceremos las fuentes iluminadas de Roma y aventaremos la moneda en la famosísima Fuente de Trevi. Haremos un recorrido guiado por el Museo del Vaticano y la obra suprema de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. Además, una excursión de compras en Plaza España por las tiendas de moda Ferrari, Ferragamo, Armani y para finalizar, una cena en una auténtica pizzería italiana. Concluido este recorrido, apuntaremos nuestra atención hacia Florencia, donde admiraremos la hermosa Catedral de Santa María de Fiori. También, visitaremos el Museo de la Academia, donde se encuentra el original David de Miguel Ángelo y tendremos una noche de disco en un ambiente muy juvenil. Nuestro camino nos llevará a Maranelo, Italia, para visitar el centro de atracción de los campeones, el Museo de Ferrari, donde viviremos la experiencia del mundo Ferrari con toda su colección de autos históricos y los modelos más recientes, la Fórmula 1 y toda su tecnología a través de sus autos, pantallas, filmes y juegos interactivos. Donde podrás convertirte en un piloto de la Fórmula 1 a bordo de un simulador semiprofesional. Visitar Italia y tomarse una foto con el fondo de la torre inclinada de Pisa es casi un deber. Por eso, visitaremos la Plaza de los Milagros, llegaremos al Principado de Mónaco y disfrutaremos de esta cosmopolita ciudad. Conoceremos el Palacio de los Grimaldi, el famoso Casino de Monte Carlo y el Hotel París. Caminaremos justo frente a donde se filmaron películas como Iron Man y Casino Royal del 007. Iniciaremos nuestro recorrido por la Madre Patria en la ciudad de Barcelona. Contemplaremos la atrevida arquitectura de la Basílica de la Sagrada Familia que Antonio Gaudí realizó. Daremos un recorrido por la ciudad disfrutando de sus monumentos y su gran historia. Las Ramblas, el Barrio Gótico y el Paseo de Gracia. Tendremos una cena en el Hard Rock Café de Plaza Cataluña. Visitaremos el estadio más grande de Europa, el Camp Nou del Fútbol Club Barcelona. en su museo. En su museo descubriremos los rincones más emblemáticos, el mejor lugar para conocer su historia y vivir una experiencia multimedia con los grandes momentos que hacen que el Barça sea más que un club. Más que un club. En Madrid visitaremos el Estadio Santiago Bernabéu, recinto deportivo propiedad del equipo de fútbol del Real Madrid con comida incluida en el restaurante Foster Hollywood que está junto al estadio. Por la tarde nos divertiremos en el Parque de Atracciones Warner Madrid, uno de los parques más innovadores por sus atracciones únicas en toda Europa, entre las que destacan las cuatro montañas rusas más altas y de gran velocidad y la segunda torre de caída libre más alta del mundo. Y para finalizar con esta gran aventura una cena de despedida en el Harrod Café de Madrid. Al regreso de este maravilloso viaje nos estarán esperando nuestros familiares y amigos para darnos la bienvenida con quien compartiremos esta increíble experiencia vivida. un saludo de despedida